En este tutorial te voy a mostrar el paso a paso de cómo crear una cuenta en ChatGPT desde cero. Lo primero que debes tener en cuenta es que esta acción la vas a hacer por única vez. Vas a crearte una cuenta y luego cuando ya tengas tu cuenta creada, pues siempre vas a ingresar a través de esta opción de Logging. Para crear una nueva cuenta, siempre a través de esta opción Sign Up. Vamos a darle un clic. Aquí no te recomiendo que utilices esta opción, sino que vayas directamente a esta opción. Continuar con Google. Eliges tu correo electrónico y aquí te pide que pongas el nombre. Vamos a colocar una fecha de nacimiento. Le dices Continuar y pones acá un número telefónico. Este número telefónico debe ser único. Quiere decir que si tú ya tienes una cuenta creada con ChatGPT, te va a salir aquí un error. Por ejemplo, voy a colocar un número que ya existe. Por ejemplo, este número, le digo Enviar. Me sale un error. ¿Por qué? Porque ese número ya existe. O sea, quiere decir que ya tengo una cuenta creada con ese número. Tengo que ponerle siempre un número telefónico, un número de celular. No necesariamente que tenga WhatsApp, porque el mensaje te va a llegar como mensaje de texto. Vas a colocar un número desde cero, que no tenga cuenta en ChatGPT. ¿De acuerdo? Vamos a colocar ese número. Le decimos Enviar código. Y me va a llegar un mensaje de texto al celular. No un mensaje de WhatsApp. Ojo, mensaje de texto. Te vas a la opción de mensaje de texto en tu celular. Pones el número que te ha llegado. Me acaba de llegar. Coloco el número. Ese es un número que tiene también caducidad. No va a durar para todo el día. Por unos minutos nada más. Coloco el número. Y listo. Ya tengo la cuenta creada en ChatGPT. Me sale este entorno. Le digo OK. Y listo. Y acá me dice si quiero unirme a este... El lenguaje en un formato o en versión alfa. Le digo sí. Y automáticamente se traduce todo el entorno. ¿Ok? Si por algún motivo te sale en inglés, pues te vas a esta opción. Tres puntos. Configuraciones. O settings. Es que está en inglés. Y si es la cuenta nueva, pues te va a salir aquí esta opción. Configuración regional. Acá le pones ES. ES-ES. ¿De acuerdo? Listo. Ya tienes tu cuenta creada en ChatGPT. El entorno que te ofrece ChatGPT es bien sencillo. En el lado izquierdo tienes acá la opción de nuevo chat. Quiere decir que cada vez que tú le formules una pregunta a ChatGPT, se va a guardar como una conversación. Es como cuando tú conversas a través de WhatsApp, ¿verdad? Tú envías un mensaje a una persona y esa persona pues te responde y en base a esa conversación que se genere, todo eso es un solo chat. Algo similar funciona ChatGPT. Entonces acá yo le quiero, por ejemplo, utilizo cualquiera de los ejemplos que están acá. Dice recomienda actividades, diseño un esquema de base de datos, ayúdame a depurar, creo un calendario de contenido. O sea, son ejemplos que aquí me dice, ¿no? Le voy a colocar hola. A ver qué me sale. Me generó una respuesta. Recuerda que un ChatBoot es como simular una conversación y lo estás haciendo con una máquina, con una inteligencia artificial. Y cada vez que yo genero una conversación, mira, en el lado izquierdo aparece el primer mensaje. Le puse acá, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y por eso me sale el chat, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Para que guardes adecuadamente tu chat, utiliza esta opción. Es el lapicito y le pones acá, por ejemplo, planificación de clase. ¿Qué quiere decir? Que todos los chats o las conversaciones que vas a tener en este chat van a ser solamente relacionados con cómo planificar una sesión de clase, nuevas estrategias para desarrollar una clase, entre otras cosas. Si más adelante quiero crear documentos, quiero crear diapositivas, quiero que me dé ideas para un libro, para hojas de lectura, fichas prácticas, puedo crear un nuevo chat. Entonces, cada tema nuevo, cada cuestión que requiera que sea distinta, pues siempre voy a utilizar esa opción de nuevo chat. Así que con este entorno ya explorado, ya estás listo para que luego empieces a interactuar con instrucciones exactas y precisas para poderlas utilizar en tu labor docente.